Derechito al vicio, somos RDSCine y nos encontramos en Taiyaki Brothers, en pleno barrio de Balvanera, en el barrio de Barrio Norte. Bueno, nos encontramos en una cuadra de la estación de Subte, nomás, de Córdoba, acá en plena capital federal, para descubrir sus poderosos Dorayakis, que son unos waffles rellenos deliciosos, vamos a ver que el local se encuentra abierto de martes a viernes de 9 a 13 horas, y a partir de las 13 horas, hasta agotar, hasta agotar todo el stock de sus deliciosos waffles con forma de pescado, de sus deliciosos cafeciños y sus deliciosos té verdes. Vamos a encontrarnos con un local totalmente ambientado, para que se sientas completamente conforme, conformidable, en serio, te vas a sentir muy, pero muy bien atendido, en un espacio reducido como para que vayas en pareja, no para que vayas en grupo de A20 y patotez, pero este mes, en el gastro japonés, en este mes de gastronomía de todos los locales japoneses de la ciudad, vamos a ver que estuvieron ofreciendo diferentes especialidades, y vamos a pedir el de esta casa, claro que sí, una vez que entramos tenemos acá el menú especial, que es lo que nos encontraremos, nos encontraremos con un teichaquidón de matcha, con chocolate blanco, o nos encontraremos con nuestra versión, ahí ya hicimos nuestro pedido, claro que sí, puedes ver el menú de todas las deliciosidades que puedes encontrarte acá. Para empezar, arrancamos con un cafecito con leche, bien cortadito, puede ser americano, puede ser expreso, puede ser expreso doble, pero de por sí ya tiene una crema deliciosa, una crema poderosa, en serio, no vas a ir a ninguna cafetería que tenga este nivel de espumosidad, o sea, mirá, mirá lo que es, mirá lo que es, delicioso, pero en serio, le pusimos un poco de azúcar, pero podés tomarlo amargamente tranquilo, y acá ya nos dieron el teichaquidón, el pescadiño con bola, con bucha de helado, con ahí unas frutillitas, y con pasta de... ¿es pasta de porotos dulces? ¡Claro que sí! Pero, 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 el relleno, el relleno es lo que más nos copa, tenés dos tipos de rellenos, uno que es de dulce de leche, me parece que era, y el otro de chocolate blanco, ahí, con un toquecito de té de matcha, es delicioso, puro pescadiño, ahí como lo vamos ahí, embebiendo con el helado, es una locura, tómate un café con un heladín, con un dorayaki, y ya sos vos, ya sos vos, ya sos vos al 100%, y una vez que estemos adentro, nos encontraremos con un murito, donde todos los comensales, todos los que entran, pueden dejar su dibujito, pueden dejar su mensajeño a los buenardos de Eta y Jackie Brothers, ahí vemos algunos, tenemos ahí, por ejemplo, uno mero chino, hay acá algunos decorativos de local que son muy copados, muy típicos, mirá ese dorayaki, ese dorayaki navegando por los mares japoneses, y hay algunos, mirá, hay una Miku Hatsune dibujada, ahí un dibujante se dibujó a sí mismo, como siempre, un Serding Self, a ver qué más, qué más, qué más, tenemos ahí personajes de anime, tenemos un One Piece, un pequeño Luffy, claro que sí, muchos, de todas las edades, porque encima tenemos acá cerca un colegio, tenemos acá cerca la avenida, ¿entendés?, y qué más, ahí tenemos los cositos decorativos de Capitán Tsubasa, y en la pared te muestra dónde podés dibujar, cómo podés dibujar, y hubieron 50 locales japoneses de comidas participando de este festival del Gastro Week, del Gastro Japan Week, claro que sí, me mata, me mata el sticker de Pikachu, entonces el lugar es bastante acogedor, es muy chiquitito, pero muy bien atendido, tenés diferentes opciones para merendar, para desayunar, y, ¿qué te puedo decir?, ¿qué te puedo decir?, te puedo decir con una muy buena sensación de familiaridad que hay en este local, vamos a dejarles un dibujito, un pequeño ahí, un pequeño R de ese cine, derechito a Luicio, mientras aprendemos cómo decir Cocoa en japonés, Miruku Segeku, Coffee, a ver, Cappuccino, bueno, hay algunas palabras japonesas que no difieren mucho del inglés, pero hay otras que sí tienen sus propios nombres, como Ocha, que es un té, y bueno, Tegeku Brothers, esperamos volverlos a ver, nos encontraremos nuevamente acá, en pleno Cava, para disfrutar una vez más de un buen café, de una buena merenda, con un buen dólar. ¡Suscríbete al canal!